Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo le adoro, ahí desciende la unión Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo le adoro, ahí desciende la unión ¡Gloria a Dios! ¡Adiós! ¡Voy, salto! ¡Gloria a Dios! 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 que eres tú, eres tú, mi Jesús, quiero derramar mi odio, quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo le adoro, a mí desciende la unción, quiero derramar mi alma al mar, quiero derramar mi mamboja. Porque cuando yo le adoro, a mí desciende la unción, quiero derramar mi amor al mar, quiero derramar mi amor al mar. Porque cuando yo le adoro, a mí desciende la unción, quiero derramar mi amor al mar, quiero derramar mi amor al mar, quiero derramar mi amor al mar. Eres tú, eres tú, mi Jesús, quiero derramar mi amor al mar, quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo le adoro, a mí desciende la unción, quiero derramar mi amor al mar, quiero derramar mi amor al mar. Porque cuando yo le adoro, a mí desciende la unción, quiero derramar mi amor al mar. Porque cuando yo le adoro, a mí desciende la unción, quiero derramar mi corazón. Porque cuando yo le adoro, a mí desciende la unción, quiero derramar mi corazón. Eres tú, eres tú, mi Jesús Y lleno de la magnitud de la magroa Y lleno de la magnitud de la magroa Por el cielo, por el cielo Porque cuando yo le adoro Ahí recién de la unción Y lleno de la magnitud de la magroa Y lleno de la magnitud de la magroa Y lleno de la magnitud de la magroa Porque cuando yo le adoro Ahí recién de la unción Aquí el Rey, gloria a Dios Oh, aleluya Ronde el Padre en el centro de Jesús Tu lleno de la magroa Oh, gloria a Dios No descansar El diablo no duerme Está en el pan, ruido y mirarte Para que te suelte Pero aquella salza No dejá de abrir No dejá de abrir Padre a San Pablo Espera el momento Que el ángel del Señor No dejá de abrir Que el ángel del Señor Ay, su ser más fuerte de vos Y el diablo no puede Por más que lo intente No puede bocarte Y el diablo no puede Ha sido comprado A nuestro mensaje Por el rey que vive Por el rey que vive Por el rey molado El diablo no es El diablo no es Que el ángel del Señor Ay, su ser más fuerte de vos Y el diablo no puede Por el rey que vive Por el rey que vive El diablo no es Así nos comprado A nuestro mensaje Por el rey que vive Por el rey molado El diablo no es Y el diablo no es Porque el ángel del Señor Se resta en el rey Por el rey que vive Por el rey que vive Por el rey con Porque el ángel del Señor Ay, su ser más fuerte de vos ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 aleluya. Los hijos del Señor, going con salen de sureso en el cielo, y al ama su nombre, y alam juste mi alma, y al canal, ala mijn s***, al placsava- эта. Aleluya, 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 aleluya Y remeya la que no es la fe Si el muro es el mundo que Jesús no cree Que fue soberano que hizo al frente más Y la regia enseña remolando espada y a luz Y remeya delante, tú eres la estrella fe Si te importa el mundo que Jesús no cree Andrés Aleluya Aleluya Luego được